Ahora vamos a estar ahora con Salina brevemente, pregunta agradecerte porque viniste al espacio, a la soga mejor dicho, aceptaste la invitación, me sorprendió, tengo que decirlo, porque esta mañana porque ella me dijo yo voy para allá, bueno, se tiró la mujer en alta, cuéntame. Decidí, me decidí esta mañana en realidad, agradecida contigo, agradecida por darme, o más bien entrarme en tu programa, me vine a dañar aquí, me vine a dañar, pero nada, agradecida contigo siempre, tú sabes que soy tuya, soy de la gente de la capital, la gente de la capital la quiero muchísimo y me siento de aquí. Vamos a hablar un poco de Basito Santiago porque sabemos que esto está en el EUG y que la final está muy interesante, háblame de la final de Santiago. Bueno, una final que se está disputando el mejor de siete partidos, el mejor de cuatro, Plaza ayer ganó un partido que fue de espanto y brinco para todos, EUG perdió ese partido, faltó mucha cosa en el equipo del EUG, hubo un equipo de EUG muy débil en un último cuarto y Plaza sacó una ventaja de ocho, nada. Pero mira, dame si te algo, interrumpiendo, yo vi que en el juego, resultado final, Juan Miguel y Ñoño con buenos números, ¿qué está pasando? Yo creo que Juan Miguel y Juan Guerrero están haciendo su trabajo, yo creo que falta un poquito más de química en el equipo, falta un poquito más de movimiento en la banca, pero algo que se puede ajustar porque todos saben la calidad de jugadores que Juan Miguel Suero, Juan Guerrero y Jervis Solano, entonces eso se ajusta y pueden venir el próximo partido mucho mejor. Selena, aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, si se va a siete partidos, ¿tú crees que el EUG se lo lleva? Claro que sí, el EUG es un equipo que ya ha sido probado, ha sido probado bajo presión, jugadores, tres jugadores de la selección del país, señores, tres jugadores de la selección del país. Un lujo. Claro que sí, entonces han sido probados también venden de una serie semifinal, donde Sámez y picó alante y Jervis ganó tres partidos consecutivos, entonces creo que el EUG puede salir con la victoria y sí se va a juego siete, para mí sí. Ahí lo dijo Selena. Al principio pensaba que no, porque daba favorito 4-2, pero ahora sí se va a juego siete. Te hemos visto en unos likes, con unas amigas tuyas, por cierto, andame a yo aquí, en mis felicitaciones, están haciendo un excelente trabajo. La idea, ¿dónde nace? Bueno, es mi idea. Yo hago un live que se fue viral, se fue viral porque hubo una contracontroversia, digo, coño, yo tengo que aprovechar esta controversia del momento, ¿verdad? Hago un live, después entonces sigo este live. Yo siempre he querido innovar, tú sabes que yo siempre estoy innovando diferentes cosas y yo dije que el baloncesto es mi vida y yo tengo que trabajarlo y monetizarlo, porque lo grande, lo mejor es monetizarlo y lo que te actúa más. Perfecto. Selena, vamos a ver hasta aquí, está muy interesante, pero quiero conversar con el miente que se me vaya brevemente. No, claro, creo que sí. Vamos a continuar. Al otro tiempo de batería, vamos a continuar aquí en la soga. Gracias Selena por estar con nosotros. Siempre.